Más filo que katana doble hoja Ahora todos son vlogs con bandana roja Achinaos con palillos y la salsa soja La mesoña es bambino, es molto grosa Cada día más grande, no puedes hablar Sin na' que te respalde Yo soy CEO skater, pero nunca biker O gustan las menores Sois como, sois como un fraile No soy latino, no soy Brian Mayer Concurso de triples, esperan a que falle Unos son de ron, otros de ginebra Solo un destino, pillar una buena No pega como coto, pega como sugar Esperar que pase el tiempo y mi mierda suba Se rayan de que haga estas letras Niños todavía no empezaste, ya pasé la meta Hemos venido pa' recoger la prima Por ganar la Champions, la Copa y la Liga El Tito Florent pone billes pa' calzar la silla Marcando diferencia, canute en el Sevilla Sangre caliente como la de un pitbull A esos ateos los pongo en redes a Jesús Raperitos que fardan de que hacen flute Le quitan la pasta a la mamá pa' fumar la cul No soy tu bro, no me llames hermano No te lo robé, te lo pillé prestado El whisky escocés y el ron dominicano El último básico socio sabio un poco raro Si salgo en la televisión que sea por mi letra No son de mica pero parten las tabletas Típico era el baño de una discoteca Y que te digan que eres un nevadito o un poco de queta Muchos se meten en el rap y no valen No juegan en mi liga, juegan regionales Dos años y jugaremos con lo grande No es de la fútbol club pero mi vaina se expande Muchos se meten en el rap y no valen No juegan en mi liga, juegan regionales Dos años y jugaremos con lo grande No es de la fútbol club pero mi vaina se expande Mejorando día a día, bailando hip hop No bailando bulería, les deseo lo mejor Siempre a mi familia quieren sonar como yo Más les gustaría Sé quien vale de verdad en este gremio Frotas la birra y te sale el genio De jugar en el filial a jugar con senior En un par de meses cobraremos nuestro premio En este estanque hay un par de cocodrilos Los demás son sapos y niños consentidos No hablar de cosas que no habéis vivido A los peces muertos se los lleva al río Ellas sufren, es lo que me convertiste Paso de cantar pena, yo no soy un triste A esos palomos les corto el alpiste Referente en trap, juega con algo zigzer Mata ratas en Mercadona, AKA John Corp Ciego de esos que no ve ni la luz del sol Solo es por moda que ve la Super Bowl No voy a clase pa' ver los playoffs Letras con más relleno que sujetadores Es un secreto a voces, somos los mejores Me da todo el pase, no le tiro a tus horas Vas a picar sangre como en Peligore Mata ratas en Mercadona, AKA John Corp Ciego de esos que no ve ni la luz del sol Solo es por moda que ve la Super Bowl No voy a clase pa' ver los playoffs Letras con más relleno que sujetadores Es un secreto a voces, somos los mejores Me da todo el pase, no le tiro a tus horas Vas a picar sangre como en Peligore Esto es hardcore